Izuku, el asesino de la sonrisa nos situamos en la mañana del día siguiente y podemos ver como el pelinegro ahora se encontraba despertando en su habitación. Este se quedaría un buen rato viendo el techo, después de todo, se sentía muy aburrido, no había acción y Tomura aún no le dice nada sobre alguna misión que puedo hacer. Dijo el chico mientras que lentamente se sentaba en la cama y se llevaba una mano a la barbilla. Estaba sumido en sus pensamientos, viendo posibilidades de lo que algo que lo distrajera de sus aburrimiento inmenso, sin embargo, unos ruidos fuera de su habitación lo traerían a la realidad que mierda. Preguntó con molestia para luego empezar a oler a quemado, cosa que cambiaría su enojo, por extraneza. El chico abriría la puerta de su habitación, solo para ver como Yeles Jack estaba sentado, solo que viendo al frente del pasillo el pelicastaño voltearía a ver a Izuku el cual se lo quedaba viendo mientras que trataba de comprender lo que pasaba, sin embargo, en ese momento una llamarada de fuego azul trataría de quemar al asesino enmascarado, pero este se movería de su lugar saliendo de la vista de Izuku Izuku. Mierda, todavía es muy temprano para causar alboroto, pero ¿quién puede hacer esto? Shelby. Pues saca tu cabeza y mira no. Izuku. Suspira, bueno, que me queda el pelinegro haría lo que su compañero le dijo, pero al hacerlo casi escarcinado por aquella llamarada, de no haber sido porque las esquivaría. Mierda. Gritaría el chico con clara molestia solo para ver la persona que lanzaba aquellas llamas era Dabi, el cual parecía estar enfurecido Izuku. Oye, 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 se acerca a Yeles Jack que estaba de pie y ve a Dabi, ¿qué mierda está pasando? Dabi. A ver imbécil, quítate de allí si no quieres que te carbonice a tú también Izuku. ¿Qué sucede? ¿Qué te acaba de poner más irritable de lo que ya eres, bastardo? Dabi. Parece que él, señala a Yeles Jack, no es el único hijo de puta que quiere morir Izuku. Sí, saca su cuchillo de un bolsillo, parece que no en ese momento en el que todos se iban a lanzar los unos contra los otros para matarse, serían interrumpidos porque verían como otra puerta se abriría la cual era la de Toga. De allí saldría la chica mientras que se acomodaba su suéter para después estirarse un poco, pero al ver como todos estaban en el pasillo se emocionó se van a matar. ¿Puedo participar? Dijo emocionada la pelirubia mientras que sacaba un cuchillo de debajo de su manga. Esto se estaba poniendo muy molesto para Izuku, pero si lo sacaban de sus casillas, lo único que podía hacer es matar a esos bastardos. Sin embargo, antes de que alguien pudiera hacer algo, se abrían un portal en medio de los cuatro de cual saldría Tomura, luego el portal se volvería Kurohiri. Me voy por un momento y esto se hace un caos, dijo el líder mientras que veía como el pasillo estaba con varias quemaduras, además de que el fuego se podría extender al ser todo de madera Izuku. A mi no me culpes, yo me desperté porque estos dos, señala a Davi y el Sjak, estaban peleando Tomura. ¿Dsk, Davi? Davi. Ese sujeto no me cae bien, simplemente es eso, y me hizo irritar cuando nos chocamos en pasillo Tomura. Se empieza a rascar el cuello, es en serio, solo por eso ibas a provocar un incendio aquí. Davi. HMP, no sé de qué te molestas, después de todo, nos ibas a matar porque no te agradábamos Tomura. Y aún no lo haces, ninguno de los dos, señala a Davi, a ti no te quería ver, señala a Toga, a ti tampoco, señala a Ejeles Jack, contigo no tengo elección, señala a Izuku. Y tú, trata de calmarlos la próxima vez, ¿sí? Izuku. Suspira, sí, sí, lo que digas Tomura. Bueno, yo me voy, va a la sala de la liga, Kurohiri. Deberían aprender a comportarse, esto no es para nada profesional Toga. ¿Se refiere a la liga o al comportamiento? Kurohiri. Suspira y se va con Tomura, tras eso los cuatro se quedarían parados en el pasillo mientras que se seguían viendo y apuntando con lo que iban a atacar, sin embargo, luego de un par de segundos casa uno empezaría a bajar sus manos para quedar quietos Toga. Iiii, aplaude de manera casual, al final, ¿de quién fue la culpa de todo esto? Izuku. Hpm, ¿ves lo que causas, mugriento de mierda? Davi. A mí me da igual, me voy a mi habitación Izuku. Sí, ve copia barata de Endeavor Davi al momento de escuchar eso se quedaría paralizado en la puerta de su habitación antes de poder haber entrado. Una gran ira empezaba a acumularse dentro de él, mientras que iba fundiendo la perilla de la puerta por la que iba a pasar, y luego se daría la vuelta, bruscamente, para ver a Izuku Davi. ¿Cómo mierda me llamaste? Izuku. Suspira, ¿no escuchaste? ¿En serio? Te llamé copia barata de Endeavor. Es que mírate, lanzas fuego de las manos como él, solo que el tuyo es de color azul, a decir verdad, se supone que ese poder deberían tenerlo solo él y su hijo Shoto, ¿cómo es posible que tú lo tengas? Se lleva una mano a la barbilla, eso es muy extraño, amplía su sonrisa, no tendrás nada que ver con él, o ese. Pero antes de que pudiera terminar de decir algo el quemado le lanzaría una llamarada de fuego a su cabeza, la cual esquivaría a duras penas. Al ver hacia adelante, vería como Davi estaba completamente enfurecido, tanto que las venas de sus ojos se podían notar a simple vista, además de tener una respiración agitada Izuku. Oye. ¿Qué te pasa, Davi? Lo interrumpe, no me compares con ese bastardo de mierda. DSK, será la primera persona a la que asesine como miembro de esta liga. Tras decir eso el pelinegro de las llamas, abriría la puerta de su habitación para luego cerrarla con mucha fuerza. Luego de eso solo quedarían tres personas en el pasillo los cuales estaban algo callados por aquella escenita que hizo Davi, sin embargo, el silencio sería roto por la villana y Miko. Ve a Izuku, oye, oye, Izuku, deberíamos besarnos para romper la tensión Izuku. Vete a la mismísima mierda, ve a Elleles Jack, vamos con Tomura, quiero preguntarle algo Elleles. Asiente, pero saca la foto de aquel chico que quería matar, Izuku. Suspira, sí, sí, mira, si quieres hoy día vamos a buscarlo de acuerdo. Elleles Jack. Asiente con al cabeza, estos se estaban yendo, pero y Miko se subiría en la espalda de Izuku para pegarle su intimidad en la espalda del pelinegro, el cual al momento de sentir solo las manos de aquella chica se dejaría caer de espalda para que de esa manera estrellas la cabeza de la pelirrubia contra el suelo, de esa manera ella se soltaría maldita, dijo para luego empezar a irse, junto al asesino enmascarado, dejando atrás a una y Miko la cual tenía una sonrisa y un sonrojo en el rostro por el dolor que le causó Izuku. Ella solo se ponería de pie para luego empezar a dirigirse a su habitación, puesto que sentía que tenía asuntos pendientes con cierta cosa lasciva el chico habría bajado a la sala de la liga de villanos en donde vería a Tomura, sentado, viendo las noticias, las cuales seguían hablando de Stein. Esto le molestaría por lo que la apagaría para luego golpear la mesa por la frustración que tenía en ese momento, pero al ver a Izuku se recompuso un poco Izuku. ¿Problemas en el paraíso? Tomura. Cuando cumplamos nuestros objetivos recién será un paraíso Izuku. Bueno, se sienta enfrente del pelicereste, ¿por qué saliste hoy en la mañana? Tomura. Pues, principalmente lo hice para poder ver si podíamos reclutar a más personas, lo que hice fue hacerle una visita a Hiran, el cual dijo que podría tener algunas personas la cuales quisieran unirse, los va a tener listos para esta noche Izuku. Y. Y. ¿Necesitas que estemos presentes? Tomura. No, no es necesario Izuku. Es que, planeamos salir un rato, ya que él, señala a Ejeles Jack, quiere buscar venganza en contra de alguien Tomura. Ya veo, está bien, no tengo problemas con eso Izuku. Y. ¿Cuándo vamos a tener una misión? Tomura. En cinco meses Izuku. ¿MM? ¿Por qué? Tomura. Porque dentro de cinco meses habrá un campamento para los estudiantes de UA, por lo que allí podríamos secuestrar a ese chico, chasquea sus dedos, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Shoto y al otro, Tokoyami ¿no? Izuku. Sí, ellos, bueno, está bien, creo que es viable ese plan ya que en ese tiempo ya tendríamos más personal ¿no? Tomura. Sí, eso es Izuku. Bien, me alegra que podré matar a esos niños bastardos, se pone de pie, bueno, nos vamos, espero que tengas suerte con esos reclutas Tomura. Sí, sí, gracias tras decir eso el peliverde saldría del lugar junto con Ejeles Jack para luego empezar a correr por los techos de los edificios mientras que iban los lugares de avistamientos. Al llegar al primer lugar se quedarían sentado en el techo a esperar, puesto que sabían que ese sujeto no saldría de día, por lo que esperarían la noche mientras tanto en el hospital. Podemos ver como Kiyoshi empezaba a vestirse puesto que ya le habrían dicho que ya podía salir, ya le habían dado de alta. El chico estaba muy feliz mientras que se veía al espejo del lugar, estaba como nuevo, además ese día sería el día de su cita con Susan, por lo que se encontraba muy ilusionado ese día al muchacho. Le habrían traído ropa de su antigua casa, por lo que en ese momento se encontraba vestido una chaqueta de marrón, una bufanda color morado, unos pantalones negros y zapatos del mismo color. A sus ojos se veía bien el chico, tenía una sonrisa radiante en el rostro mientras que se veía al espejo y recordaba todo lo que habría pasado desde que despertó, en especial el como conoció a Susan. Él estaba tan ensimismado en recordar ese momento, que de un momento a otro, al ver su sonrisa en el espejo, como si de un golpe se tratase, llegarían los recuerdos de esa noche trágica. El peli blanco daría un paso hacia atrás mientras que se tocaba el rostro con una mano y con la otra el cuerpo. En su mente tenía flashes de aquel día, se sentía acorralado a pesar de que en ese momento nadie estuviera allí amenazándolo. Su respiración se empezaba a agitar mientras que su pulso empezaba a aumentar, pero trató de calmarse consolándose acerca de que ese día saldría con Susan, su ángel, cosa que funcionó. Él se volvería a ver al espejo en donde vería la gran cicatriz que tenía en la cara la cual iba en diagonal, sentía que eso podría arruinar la cita realmente aquel día habría repercutido mucho en la psicología del muchacho, a pesar de haber estado recibiendo tratamiento en aquel lugar, no podía olvidar o superar eso, apenas y podía mantenerse estable cuando estaba junto a Susan, aunque, al menos eso era algo no. ¿Debería ir vendado? Se preguntó de una manera insegura mientras que se empezaba a ver cómo se veía si se tapaba la cicatriz de la cara, no sabía qué hacer. En ese momento se vería interrumpido de lo que estaba haciendo al momento de escuchar cómo pasos se empezaban a acercar a su habitación, cosa que le llamaría la atención sorpresa, se escuchó mientras que se abría la puerta dejando ver a Susan la cual tenía un pastel en manos el cual decía felicidades y feliz cumpleaños 17. Eso último dejaría algo extrañado al chico el cual solo arquearía una ceja en señal de no comprender, y esto llamaría la atención de la pelirrubia que se pondría un poco nerviosa Susan, nerviosa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sucede? Kiyoshi. Ehem, nada, nada, ¿pero por qué el pastel? Susan. Oh bueno, eso es porque, señala el felicidades, porque te dieron de alta, señala el feliz cumpleaños 17, y este porque hoy es tu cumpleaños no. Kiyoshi. ¿Qué? ¿Lo es? Susan. Sí, de hecho en la tabla de tus datos lo dice, ¿por qué? Se pone nerviosa, te, te incomoda que te hiciera esto. En ese momento Kiyoshi vería como las manos con el pastel empezaban a temblar junto con todo el cuerpo de la chica. Al parecer tenía miedo del rechazo a su gesto, a ella le importaba mucho la opinión del peliblanco, pero el chico no pensaba en rechazar eso, sino en otra cosa Kiyoshi. No, 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 no me incomoda, sino que, se rasca la cabeza con nerviosismo, es que no recordaba que hoy es mi cumpleaños, jeje, han pasado tantas cosas, su mirada se apaga un poco, que no recordaba esto Susan al momento de notar como la mirada del peliblanco se varía apagado un poco, dejaría el pastel a un lado para tomarlo del rostro y hacer que la vea. El chico se quedaría viendo a los ojos celestes cielo de la pelirubia, los cuales parecían que podrían ver a través de su alma, eso le gustaba de ella, lo apoyaba mucho, demasiado diría él Susan. Vamos, no te pongas así hoy, después de todo, hoy es nuestra cita no. Hoy celebraremos dos cosas, tu recuperación y tu cumpleaños, así que no te sientas así si. Vamos, dame una sonrisa está bien. Pone sus dedos en los labios de Kiyoshi, bien, una sonrisa la chica haría que la mueca de tristeza de Kiyoshi se terminara por transformar en una sonrisa, la cual el muchacho al ver como los dedos de su ángel se despegaban, mantuvo aquella mueca de felicidad que ella habría formado, al inicio fue forazada, pero al ver como la chica lo miraba con alegría, se volvió natural Susan. Bueno, ¿nos vamos? Kiyoshi. Sí, pero no tengo dinero como para hacer algo hoy, por lo que, Susan. Lo interrumpe, no, no. No te preocupes, yo pago Kiyoshi. No, no puedo permitirme eso, yo te invité, yo debo pagar, así que voy a mi casa. Susan. En tu casa no hay nada, todo lo de valor lo han traído aquí al hospital y lo han puesto en tu sector, allí está tu billetera, y él, y el dinero de tus padres es tu último. La chica lo dijo con un tono un poco más bajo, lo cual representaba luto y tristeza por tener que recordarle eso a Kiyoshi. Por su lado, el peli blanco se iba a decaer, pero al momento de ver como la chica estaba tomando eso por él, se dijo a sí mismo que debía ser fuerte, para que ella pudiera estar lo Kiyoshi. Kiyoshi. Bien, vamos allá Susan. S. Sí que yo sí. Bien, pero una pregunta, se señala la cicatriz de la cara, ¿qué debería hacer con esto? Pone su mano sobre la cicatriz, debería taparla o... Pero en ese momento, antes de que pudiera terminar de hablar, sentiría como su mano era apartada de su rostro dejando al descubierto su cicatriz. Eso no importa, no te avergüences de eso, le dijo con una sonrisa la chica la cual hizo que los ojos del peli blanco se iluminaran, volvió a sonreír tras eso el chico empezaría a caminar guiado de la chica, hasta donde estaban su sector en donde vería una habitación en la cual encontraron una especie de casillero. Al abrirlo encontraría muchas cosas de valor, los cuales consistían en dinero, las llaves del auto de sus padres, tarjetas de crédito, etc. El chico tomaría todo lo que podría, mientras que tenía una mirada de nostalgia la cual no pasaba por desapercibido por aquella chica que sentía su dolor, pero al momento de que éste se percatara de cómo estaba poniendo el aviente solo, sonreiría para luego ver a Susan y decirle que esa sería la mejor tarde y noche de su vida. A ella solo asintiría con la cabeza mientras que se quedaba viendo la sonrisa del peli blanco, la cual la cautivaba, parecía que hacía brillar a Kiyoshi, sentía que si se perdía en la oscuridad podría encontrarlo con facilidad. Al cabo de un rato salieron del hospital, cosa que hizo que el chico diera un respiro profundo para luego empezar a ver todo a su alrededor. Me siento como cuando a un animal lo liberan en el campo, dijo el chico mientras que abría sus brazos y empezaba a estirarse, cosa que le daba un poco de risa a Susan porque le parecía un niño Susan. ¿Y a dónde vamos ahora? Kiyoshi. Bien, ve su reloj y ve que son las 13 pm, como es algo tarde, ¿qué te parece ir a comer? Susan. Me parece bien, ¿cuál es tu restaurante favorito? Después de todo el cumpleañero debe escoger ¿no? Kiyoshi. Sí, pues, oye, ¿aceptaste venir solo por ser mi cumpleaños? Tras hacer esa pregunta hizo que la chica se pusiera nerviosa mientras que empezaba a negar con las manos para poder excusarse. Ella trataba de decir algo, ya que no quería que se malinterpretara las razones de su decisión, pero al momento de ver como Kiyoshi empezaba a reír un poco Susan. Oh. Oye Kiyoshi. Jeje, solo te estoy molestando Susan. HMP. Se cruza de brazos y gira su cabeza, a mí no me parece divertido Kiyoshi. Bueno, bueno, perdón, ¿vamos? Susan. Jeje, si ellos empezarían a caminar hasta donde parecía ser un restaurante algo elegante, cosa que sorprendería mucho a la chica, pero lo hizo más al momento de que Kiyoshi entrara sin dudarlo, por lo que sin más elecciones tuvo que seguirlo Susan. Oh. Oye, ¿por qué entras aquí? Kiyoshi. Sí, porque, aquí es donde me gusta comer, una vez mis padres me trajeron de más niño y fue el mejor día de mi vida, y quiero que tú también pases lo mismo Susan. Pero, Kiyoshi. La interrumpe, ¿tú solo sígueme, sí? Susan. Si el peliblanco empezaría a caminar hasta una de las mesas en donde se sentaría para luego empezar a ver la carta. Kiyoshi se encontraba muy calmado, viendo el menú, pero al momento de que alzara la cabeza, vería como Susan tenía los ojos muy abiertos, puesto que todo era demasiado para ella. La historia continúa abajo Susan. Oh. Oye, todo es demasiado caro. Creo que deberíamos, Kiyoshi. La interrumpe, no, no, tranquila, pide lo que quieras, yo pago Susan. Pero aún así, yo, Kiyoshi, vamos, toma su mano, confía en mí la chica al momento de sentir la mano del muchacho solo se sonrojaría fuertemente mientras que se cubría la cara, por la vergüenza, con la mano libre que tenía. De acuerdo, dijo entre tartamudeos la pelirrubia mientras que veía a un muy seguro Kiyoshi, pero lo que ella no sabía, es que la tomarla de la mano, lo tenía muy nervioso por dentro, solo que lo ocultaba. A partir de aquí pasarían alrededor de 7 horas, en las cuales la cita fue como un sueño hecho realidad para ambos. Cada uno se sentía satisfecho con todo lo realizado, visitaron un acuario en donde la más impresionada de todo era la chica pelirrubia, parecía una niña, todo le atraía. Luego fueron a un cine para ver una película de terror, algo que causó miedo en ambos, pero esto le gustaba a la chica, porque se sentía unida al muchacho, era como si necesitaran del uno del otro, podrá sonar como dependencia. Pero en realidad, solo lo tomaban como una excusa para poder abrazar al peli blanco, esto solo le causaba una sonrisa a Kiyoshi luego de eso caminaron por un parque y ahora, las 20 pm, ambos se encontraban en una feria en la playa la cual encontraron de casualidad mientras que caminaban por el distrito comercial, para ver cosas que habrían alrededor. Dólaro a la chica estaba tomada del brazo de Kiyoshi mientras que ambos caminaban comiendo un algodón de azúcar, pero la chica parecía tener un pequeño ósito de peluche. Aquel presente era un llavero que Kiyoshi le había ganado en un juego, y a pesar de que no era mucho, significaba mucho para ella. Ellos caminaban para irse afuera de la feria, pero mientras caminaban Susan pudo notar como el peli blanco se quedaba viendo a una pareja de amigos los cuales jugaban en una de las atracciones de la feria. Ciertamente aún no habría superado lo de Izuku, pasar del cariño al odio en un solo momento no le hizo bien, no podía sacárselo de la cabeza. ¿Qué sucede? Preguntó ella mientras que la dejaba la cabeza en señal de no comprender lo que pasaba con su cita de ese día Kiyoshi. No, nada, es que, aún recuerdo a... A Izuku Susan. Oh, ese chico Kiyoshi. Sí, aún sigue impregnado en mi cabeza, como una sanguijuela que solo me hace recordar aquel momento en el que todo se derrumbó, no digo de que el tratamiento con tu hermano no me haya funcionado, pero, aún no lo olvido, aunque de no haber sido por eso no te hubiera conocido ¿no? Sonríe leve y forzadamente, Susan. Kiyoshi, si hay algo que pueda hacer por ti, dímelo, quiero ayudarte al momento de decir eso, el peli blanco empezó a pensar un poco en algo que pudiera ayudarlo, algo que quisiera hacer. Pasarían unos segundos en silencio, porque Ki y Soi estaba pensando y Susan esperaba una respuesta, aunque este sería interrumpido por las palabras del peli blanco Kiyoshi. Creo que, podría ir a visitar mi antigua casa, digo, para poder pasar de página Susan. Ya veo, ¿y quieres que te acompañe? Kiyoshi. S. Sí, si puedes Susan. Por supuesto, haría cualquier cosa por ti ambos habrían llegado a la carretera del lugar, pero cuando Susan estaba a punto de llamar a un taxi, Kiyoshi la detendría, quería ir caminando, para prepararse mentalmente y poder ver lo que habría pasado aquel día. Con claridad la historia continúa abajo. Pasaría alrededor de una hora de estar caminando, al inicio el peli blanco parecía estar nervioso, pero al momento de que la muchacha lo tomara de la mano se tranquilizó. Al llegar a la casa, verían que la puerta estaba bloqueada, seguramente por la policía o lo héroes, para evitar que nadie se colara en ella. Entre los dos empujaron una vez, pero no funcionó, recién al tercer intento la puerta se abriría hacia adentro. Aquella puerta hizo un rechinido al abrirse, además de hacerlo con dificultad, solo para dejar salir de adentro un fuerte olor a pudrido del lugar. Todo estaba muy oscuro hasta que poco a poco los ojos de la pareja se fueron acostumbrando a la oscuridad de la noche, para poder así, dislumbrar el horror provocado por Izuku. En la escena que vieron, solo podrían ver los dibujos de donde se suponía debía estar el cadáver de la persona, sin embargo los cuerpos habrán sido retirados de allí con anterioridad aún así, todas las paredes seguían manchadas de sangre por la víctima que Izuku habría matado en aquel lugar. La casa habría acumulado una fina y densa capa de polvo debido a la poca o ninguna atención que se le daba al lugar desde hace un tiempo para Kiyoshi era como vivir el mismo día en que su enloquecido amigo llegó a su casa, todo esto hacía que se hiperventilara, pero lograba controlarse a duras penas. Él le dijo a Susan que lo esperase allí, mientras que él subía las escaleras y cuanto más se acercaban a la habitación del peli blanco, pero era la escena y el ambiente a su alrededor al llegar a la entrada de su habitación notaría que estaba rodeada de cinta policial, la cual sería rota por un tirón de Kiyoshi para abrirla sin titubear. Su recámara era la peor, había sangre por todos lados y en la pared del fondo podía leerse la frase Goto Sleep, que Izuku le habría escrito al leer esto se quedó helado, solo para de repente caer al suelo y empezar a gritar, puesto que no podía dejar de recordar cada acuchillada que Izuku le había dado. Volver a casa había sido una mala idea, el chico no paraba de recordar a su amigo y lo peor era que lo escuchaba en su cabeza diciéndole SHHHH, ve a dormir Izuku, bastardo, te veré en el infierno cuando ambos hayamos muerto, fue lo que dijo el muchacho envuelto en ira, él quería matarlo, acuchillarlo una y otra vez, quería calmar su ahora enorme sed de sangre y venganza, la cual ahora recorría todo su cuerpo Kiyoshi, ¿estás bien? Preguntó Susan desde las escaleras puesto que ese grito del chico le causó miedo y preocupación. En un frenesí de ira, el peli blanco empezaría a ver por todo el suelo y notaría como un atrozo de madera de su techo se habría caído allí por el mal estado de la casa, por lo que lo tomó no sabía lo que hacía, iba a cometer una locura, pero no se detuvo, empezó a caminar a paso acelerado hasta la puerta, sin embargo, no pudo hacer nada. Al llegar a aquel lugar se habría quedado quieto puesto que allí estaba la pelirubia, parada con una cara de ángel la cual tenía una expresión preocupada ¿qué me pasó? Preguntó el peli blanco entre tartamuedos mientras que para que su cita no se diera cuenta guardó el trozo de mandera en su bolsillo trasero. Él consiguió tranquilizarse y sólo pudo abrazar a Susan con fuerza, como si se acerrara a ella, la cual sólo correspondió el abrazo y al hacerlo, notó que Kiyoshi estaba temblando tranquilo, yo te cuidaré hoy, le dijo mientras que se separaba un poco para poder dedicarle una sonrisa la cual hizo que su mentalidad de él volviera en sí misma. Kiyoshi sólo logró asentir con la cabeza para luego ambos empezar a salir de aquel lúgubre lugar, pero ese día algo cambió dentro de él, algo se quebró al lograr salir del lugar, ambos notaron que era algo tarde, por lo que empezarían a ir a sus respectivos hogares, en caso de que Kiyoshi, éste ya habría contactado con un familiar para eso, sin embargo, debía llevar a la chica a su casa, como un gesto de cortesía la historia continúa. Abajo mientras caminaban un ladrón les asaltó y le robó el bolso a la chica en donde tenía el oso que su pareja le habría regalado, pero eso no fue lo peor, sino que el ladrón le hizo daño. Una rabia inmensa se apoderó del peli blanco, quería correr tras el atracador, pero ésta no era una ira normal, era una ira que lo incitaba a matarlo con sus propias manos como se atreve. Se dijo en su mente mientras que la fuerza y ganas de asesinar iban en aumento y parecían no detenerse. ¿Ve yendo a casa sí? Dijo el peli blanco modulando su voz para que no se notara todo lo que tenía contenido, sólo para luego esperar a que ella se fuera, y al hacerlo corrió tras el ladrón pasaron alrededor de 5 minutos corriendo hasta que llegaron a un un callejón por donde no pasaban nadie. Aquel criminal estuvo acorralado por lo que en un intento de escapar de allí sacaría un cuchillo y trataría de apuñalar a Kiyoshi el peli blanco lo esquivaría para que después tomarle del brazo y romperlo, haciendo que el ladrón cayera de rodillas por el dolor. Éste trataría de seguir atacando, pero Kiyoshi activaría su Kirk para empezar a robarle la energía haciendo que se sintiera muy cansado, tanto que sus golpes ya ni tenían fuerza ladrón. Ma, maldito Kiyoshi. El maldito eres tú, ¿cómo te atreves a dañar a mi ángel? Ladrón. Esa puta. Ella solo, pero antes de que él pudiera terminar de hablar Kiyoshi le daría un golpe en el rostro que le rompería la quijada por haber absorbido energía. Dicho golpe haría que el hombre cayera al suelo para luego empezar a ser ahorcado por el chico, hasta que en un arranque de ira, sacaría el trozo de madera de su bolsillo y se lo clavaría en la yugular. Al momento de hacer eso, el muchacho se daría cuenta de lo que hizo, no podía creerlo, él no era así, era lo que se repetía en su cabeza, sin embargo, dejó de pensar al momento de que escuchó el chiporroteo de algo, lo cual identificó al instante como sangre, por lo que dio un salto hacia para esquivarlo y que no le manchara a Kiyoshi. ¿Se ve las manos? ¿Qué he hecho? Mientras tanto con Izuku, vemos como el pelinegro estaba recostado en el edificio mientras que veía el cielo oscuro de la noche y bostezaba. Estaba realmente aburrido y se arrepentía de haber accedido a ayudar al enmascarado, si hubiera sabido que estaría así de aburrido, no habría ido por su parte y el es Jack estaba tranquilo mientras que veía como todas las personas pasaban, habían algunas que se iban por caminos solitarios, cosa que lo tentaba a ir por ellos y ciertos órganos, pero no, estaba esperando al otro sujeto, era una prioridad sobre los otros Izuku. Mierda. Se sienta, ¿cuánto más vamos a esperar por él? Ejeles Jack. Alza sus hombros y manos en señal de no saber, Izuku. ¿Cómo que no sabes? Este era tu plan. Y ahora estamos aquí aburridos sin nada que hacer. Ejeles Jack. Suspira y señala el suelo en el que están, Izuku. No entiendo, lo que tratas de decir Ejeles Jack. Pone sus puños contra sus hombros, Izuku. ¿Qué significa eso? No lo sé, mierda, 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 estoy tan aburrido, que siento que podría cortarme todo el cuerpo y aún así ese bastardo no llegaría a Ejeles Jack. Se pone de pie y señala otro lugar en el mapa, Izuku. ¿Qué? ¿Que vayamos a otro lugar? La historia continúa abajo, Ejeles Jack. Asiente con la cabeza, Izuku. Al fin. Esto se hacía muy aburrido. Tras eso ambos chicos empezarían a correr sobre los techos, para evitar llamar la atención de todos y poder llegar de manera tranquila a su destino. Al cabo de un par de minutos llegarían a lo que parecía ser un vecindario solo que este era uno mal cuidado y esto era obvio por la basura del lugar y el estado de las casas. Pues bien, ¿tenemos que volver a esperar? Preguntó con aburrimiento el chico a Jack el cual solo asintió con la cabeza, esto hizo que el chico diera un suspiro de fastidio y cayera de espaldas mientras que parecía hacer un berrinche, como si fuera un niño estúpido Izuku. Vete a la mierda, Jack. Ejeles Jack. Asiente con la cabeza, Izuku. HMP. Bueno, yo dije que iba a hacer esto el pelicastaño, no entendería a lo que se refería el pelinegro, por lo que se daría la vuelta para poder verlo y al hacerlo, solo recibiría un golpe de la polera blanca del chico. Ejeles Jack solo se quitaría eso de encima dejándolo a un lado, solo para ver como Izuku se habría quitado toda la ropa del torso superior y se empezaba a despellejar el mismo Izuku. Te dije que podría hacer esto para entretenerme bastardo Ejeles Jack. Suspira y vuelve a mirar al suelo, Izuku. Oh, ¿me ignoras? O sea, yo vengo a ayudarte, se despelleja con más fuerza me aburro por tu culpa, ¿y no puedes mostrar un poco de interés? Ejeles Jack. Niega con la cabeza, Izuku. Tsk, púdrete el pelinegro empezaba a aburrirse aún más por lo que la velocidad de sus cortadas iban en aumento mientras que empezaba a rebusnar por el aburrimiento. Al cabo de un par de minutos podemos ver como Jack voltearía solo para ver a un Izuku sin piel el cual parecía estarlo viendo, como si tuviera la culpa Izuku. ¿Te gusta lo que ves? Ejeles Jack. Suspira y le saca el dedo medio, Izuku. H.M.P., lo que digas tras decir eso, el pelinegro activaría su kit para regenerarse, e ir a por sus ropas para empezar a vestirse, sin embargo, mientras que hacía esto sentiría como el viento se empezaba a hacer agresivo de repente, algo que también llamó la atención de Jeles Jack, pero no le tomaría importancia, pero Izuku si luego de un par de minutos el pelicastaños se pondría de pie para luego señalarle otro lugar al chico para ir, cosa que este asentiría, pero no dejaría de ver a su alrededor. Empezarían a saltar de casa en casa, mientras que empezaban a llegar hasta lo que parecía un barrio de mala muerte, pero no era la de la liga de villanos en todo el camino y Izuku se sentía observado, pero por más que buscara algo o alguien no podía, empezaba a considerar de que fuera un fantasma. Oye, no te sientes obser, fue lo único que dijo el pelinegro ya que sería embestido por algo que no sabía que era, pero lo hizo caer de los edificios por donde estaban saltando Jeles Jack al momento de ver eso quedaría asombrado, pues era algo que no se esperaba, además eso arruinaba sus planes. Por un lado quería ir a por aquel sujeto de la capucha y los gogles anaranjados, pero por otro estaba su irritante compañero esto empezó a hacer que la cabeza de Jack empezara a doler para luego dejar de correr en esa dirección y empezar a correr hacia donde habrían caído. Cuando llegó a donde estaban vería como era una especie de lugar con muchos indigentes los cuales estaban debajo de un puente mientras que tenían contenedores encendidos en ese momento vería como todos se empezarían a meter en cajas de cartón o botes de basura, cosa que lo confundiría, pero al momento de ver hacia adelante vería como había un pelirubio el cual tenía una espada y en la espalda un escudo estaba sobre Izuku mientras que le apuntaba al cuello con su arma Izuku. ¡Ak! ¿Quién mierda eres tú? Eso no te importa y esto no te lo preguntaré dos veces, pero este neno terminaría de hablar ya que sería empujado por Ejeles Jack para luego intentar apuñalarlo en el cuello con su bisturi. El chico rubio vería esto por lo que se cubriría con su espada para luego empujarlo con su espada hacia atrás, para luego mantener su distancia y Ejeles Jack se acercaría a Izuku para ofrecerle su mano para poder levantarse, cosa que el pelinegro al ver, solo la haría a un lado para levantarse por su cuenta. Al momento de hacerlo vería con ira aquel rubio que lo habría embestido, solo para luego sacar su cuchillo mientras que lo veía con ira Izuku. Ahora, lo apunta con el cuchillo, ¿Quién eres tú? Tsk, ¿te suena el nombre Ben? Izuku, no para nada, ve a Ejeles Jack, ¿y a ti? ¿Te suena? Ejeles Jack, ¿niega con la cabeza? Hmp, suspira, me llamo Ben Lauman, pero actualmente gracias a esas cosas creepypastas, me llaman Ben Droner Izuku. ¿Quién? Ben, Hmp, no importa, lo único que te voy a decir es que pase lo que pase, se pone en guardia con su espada, te voy a sacar esa información, de ti ahora, o de tu cadáver Izuku. Ja, Ben e inténtalo, bastardo, ve a Jack, vamos. Ejeles Jack. Suspira y asiente con la cabeza, tras decir eso el pelinegro y el pelicastaño se abalanzarían con sus respectivas armas en contra de Ben el cual también hizo lo mismo con su espada. El trío estaban a punto de chocar para emezar una batalla incomprensible, después de todo, ninguno sabía algo del otro, solo peleaban por pelear mientras tanto con Kiyoshi. Vemos como éste había llegado a la casa del familiar, después de devolverle la cartera a Susan, que quería para luego empezar a verse las manos y recordar lo que habría hecho. Como para su suerte no habría nadie aún, subiría hasta el baño para empezar a lavarse la cara y las manos de una manera compulsiva, le había traumado lo que hizo Kiyoshi. Ma, maldición, ¿por qué lo hice? No debí, eso está mal, una vida no se arrebata así como así, debe haber una justificación, se seguía lavando las manos hasta que por casualidad se haría un corte con las uñas, haciendo que sangre un poco. Éste rápidamente se lavaría las manos nuevamente para luego ponerse una toalla encima a modo de vendaje, sin embargo éste no paraba Kiyoshi. Sí, sí, una justificación, una justificación, ¿cómo, él era un criminal? Sí, eso es, no me debería sentir mal por matarlo, se lo merecía, era un criminal y lástimo a mi ángel, además, se sintió, se sintió bien hacerlo, el peli blanco se daría cuenta de lo que dijo, por lo que se empezó a abocetear, mientras que se recriminaba el haber matado a una persona, pero entre más recordaba lo que hizo, más sus ganas de matar aumentaban, y una sonrisa se formaba en sus rostro, una que nunca pensaba ver aparte de Izuku, una sonrisa de satisfacción y sadismo Kiyoshi. Sí, me gusta matar, es increíble el sentimiento, te hace sentir poderoso, como si nadie te pudiera vencer, pero, ve sus manos, yo no soy como Izuku, no soy un villano, soy diferente, solo, solo mataré a villanos o criminales, sonrí ampliamente, esto es increíble, aparte de lo que quiero hacer, seré un héroe. Jejeje, jajajajajaja esa noche, nacería otro asesino más, si tienen más personajes de creepypastas que quieren que incluya, déjenlos aquí.